¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Desde el martes pasado que recibimos la actualización 28.10, se habilitaron estas misiones en Rocket Racing. Para quien se lo pregunte, estas misiones van a estar disponibles hasta el 26 de marzo del 2024 a las 5 AMC. Son 6 misiones y la verdad que son fáciles. El tema está en que no son rápidas de completar. Por completar cada una de estas misiones vamos a conseguir un color diferente para el color del humo que larga el auto cuando derrapamos. Que dicho sea de paso, con la última actualización nos regalaron este que es el color estándar así grisáceo blancuzco. Esto tranquilamente lo podemos completar en clasificatorio o modo normal. Es más, voy a irme a este modo normal. En teoría también se puede completar en privado. Yo voy a seleccionar en público para ir completando también básicamente la que indica vencer jugadores en carreras. Ahora sí, una de las misiones indica activar el turbo mientras derrapas. Otra indica activar el turbo mientras derrapamos. Ahí está. Otra activa zonas de bonificación de turbo mientras derrapas. Se activa zonas de bonificación de turbo mientras derrapas, creo que es eso. Básicamente Pimbix y Pimbix. Ahí está, activarlo mientras derrapamos. Ven, ahí se completó. Activa dos zonas de bonificación de turbo en una carrera. Básicamente eso era una diaria, pero sabemos que cuenta para eso. O sea, estos desafíos. Que por cierto, en español España sería turbozonas. Es básicamente volver a presionar el botón de turbo para activar esa bonificación de potencia que nos da. Que en mi caso al estar jugando con control es el Y desde Xbox. Obviamente activar esta potencia cuando le indica. Otro consigue un potenciador de línea de salida de al menos un 50%. Esto es un total de 50 veces. Así que empezamos a acelerar cuando estos se pongan verde. Pim. 55. Bueno, casi, eh. Casi que no lo consigo, pero bueno. Otra distancia total al derrapar. 750.000 metros. Tenemos que derrapar. Esto básicamente derrapamos y se va sumando. Que era un montonazo. 750.000 creo que era. Y otra vence a jugadores en carreras. Un total de 500. Sin importar el puesto en el que terminemos la carrera. Va a sumar la cantidad de gente que teníamos atrás una vez que terminamos. Terminamos cuartos y teníamos 5 atrás. Va a sumarnos 5 a este desafío. Bien. Esto es una pública, no es una clasificatoria. En esta pista no había ni una plataforma potenciadora. Otra, pasar por plataformas potenciadoras. Un total de 1.000. Acá estamos completamente solos. En teoría cuenta también. Aceleramos en verde. Pim. Bien. 98% con todo eso. En esa pista tampoco hay potenciador. ¿O qué pecs? Acá está. Estas plataformas son las potenciadoras. Por las que tenemos que pasar. Un total de 1.000. Una locura. Bien. Tres plataformas sumamos en esta misión. Diarias no Pimbix. Bueno. Ya está. Ya vimos más o menos cómo se completa cada una. La verdad que son fáciles los que les dije en un principio. Pero lleva muchas partidas. No sé si voy a completar alguna. Pero bueno. Para quien le interese. Ahí está.